En este tutorial veremos cómo realizar el trámite para el pago de permiso de circulación online. En la página de la Municipalidad de Estación Central, recuerde que para realizar esta operación deberá pagar su seguro obligatorio en línea y tener su revisión técnica al día. Ingrese a la página de nuestra Municipalidad www.estacioncentral.cl Vaya donde dice Pago Online. Seleccione Permiso de Circulación 2013. Lea la información que aparece en pantalla y haga clic en He Leído. Rellene sus datos, root y placa del vehículo y seleccione Aceptar. Lea la información que aparece en pantalla y presione He Leído. Revise y complete datos del contribuyente. Revise y complete datos de revisión técnica, seguro obligatorio y datos del contacto. Revise detalles del pago y seleccione Opción de Pago y haga clic en Continuar. Revise Resumen de Pago Electrónico y haga clic en Pagar. Confirme que desea pagar su permiso de circulación haciendo clic en Aceptar. Seleccione cualquiera de las dos alternativas, Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito y luego seleccione Pagar. Si el pago fue exitoso, aparecerá comprobante de pago el que podrá imprimir. Y luego podrá descargar o imprimir archivo en PDF con su permiso de circulación 2013.